Precisamente compañeros, estamos aquí en el lugar de la tragedia, en la vereda Chontaduro del municipio de Rosas, donde ocurrió este movimiento en masa. Hoy las familias están tratando de sacar parte de sus enseres, buscando rutas seguras para poder llegar hasta sus viviendas y sacar lo poco que les queda. También hay brigada de socorristas del ejército y la policía logrando tratar de sacar los semovientes que quedaron atrapados dentro de esta burbuja de este deslizamiento. Vamos a conocer las historias de ellos, de lo que nos dicen, de lo que nos narran, frente a lo que han vivido en esta tragedia aquí en el municipio de Rosas, al sur del departamento del Cauca. Tengo que evacuar porque la casa no está habitable ya, debido a lo sucedido del avalanche y eso, la casa no está habitable, está agrietada por todos lados, entonces ¿para qué nos quedamos aquí? Con dolor, pero con mucha esperanza, don Héctor Marino Galíndez desocupó su vivienda y dejó atrás su taller de mecánica que construyó hace más de 15 años en la vereda Chontaduro, municipio de Rosas. De este punto yo creo que son por ahí unas 60 familias de esta vereda. ¿Y en su vivienda cuántos son? En mi vivienda somos ocho personas, una adulta mayor de 80 y pico de años y una bebé de dos meses. Gracias al trabajo comunitario se logró prevenir que se presentaran víctimas fatales y heridos, por eso se avanza en la evacuación total de las familias. Ocho días antes el cerro ya se estaba averiando y la verdad uno no podía dormir porque como ha estado lloviendo tanto, uno decía a qué hora se viene la loma, pero pues realmente uno siempre como que espera que las cosas pasen para salir y afortunadamente yo alcancé a escuchar que el cerro traqueaba duro, entonces yo empecé a alertar pues a mi familia, vámonos, vámonos, que se vino el cerro y a toda la comunidad, avisarles, salgan, salgan porque se viene la loma. Por ahora es incierto lo que puede pasar con las 160 familias de este sector, mientras tanto permanecen en un albergue en la cabecera municipal de Rosas. Pues aquí antes nos dedicamos a la ganadería, al café, a la venta de cerdos, a los peces también y otros oficios, ahorita pues se está tratando de rescatar lo más que se puede, pues ya que el cerro a la espera pues todavía no se viene totalmente, entonces se están tratando de recuperar lo que más se puede y desalojar. Aquí eso, eso uno no tiene palabras para expresar lo que uno siente porque lo que usted puede ver, si mira como ha quedado todo esto acá, a uno lo que da es mucha tristeza tener que dejar tantos años de sacrificio para construir una casita y para que queden ruinas, eso es lo más duro que le puede pasar a un ser humano, si me entiende. Precisamente estamos conociendo estas historias que nos han entregado las comunidades de aquí del municipio de Rosas en estas cuatro veredas que han sido afectadas, donde aún se percibe hay movimientos en masa leves de la tierra en estos puntos, estamos en el corazón de esta tragedia. Estaremos conociendo y cuál va a ser la medida que tomará el gobierno nacional para mitigar esta emergencia, sobre todo en el paso vial que permita una comunicación entre el municipio de Rosas y el Bordo, en el Patía, que lleve los alimentos hacia el sur del departamento del Cauca y también al sur del país, que pueda comunicar a los departamentos de Cauca y Nariño. Desde Rosas, en la vereda Chontaduro, Richard Calpa, enviado especial.